Siempre Estás Aquí es la fusión de los ritmos tradicionales colombianos con el rock. Apuesta sonora de Sofía, cantante de ópera boyacense que fusionó estos ritmos musicales. Siempre Estás Aquí es el primer álbum de Sofía. Sofía, cantante colombiana que encontró en la fusión la mejor manera de incluir el folclor nacional para combinarlo con las propiedades del rock y del pop contemporáneo. He pensado siempre que la música popular y la música folclórica y estas nuevas fusiones que se dan en la música popular siempre han existido. Es decir, el bambuco no fuera bambuco sino fuera el resultado de una fusión. El torbellino, el chandé, el joropo, el currulao y los demás ritmos folclóricos que Sofía incluyó dentro de su nueva propuesta musical se convierten en algo más que una simple mezcla. Este sombrero es un sombrero tradicional del campo, del campesino boyacense. Es igualito. La pureza de la música de Sofía está en la fuerza que le imprime a su interpretación y su reto consiste en lograr un buen producto a partir de ambas sonoridades. Una cosa, por ejemplo, interesante es el torbellino, porque el torbellino viene a tres, es decir, piense usted en un triángulo, ¿sí? Y el pop rock o el rock lo podemos hacer pues a seis octavos, a tres octavos, como quieras, pero yo lo que escogí fue un cuatro cuartos, es decir, piense usted en un cuadrado. Mete usted el triángulo dentro del cuadrado, ¿sí? Y póngalo a sonar. Pues eso fue lo que logramos hacer con el torbellino pop rock que ustedes encuentran en el disco que se llama Si tú me quisieras a mí. La historia musical de Sofía no empezó con el folclor. La herencia europea de sus abuelos influenció la decisión de dedicarse a la ópera y fueron las raíces colombianas del altiplano cundiboyacense y Santander las que abrieron la partitura de su propuesta musical. Era que mi mamá cantaba mucho y yo creo que ella fue la gran influencia para que yo cantara ópera, porque ella cantaba desde muy niña también. En su colegio la ponían a hacer gorgoritos, decía ella. Yo me presentaba en Cuánta Cosa había para entender la música un poquito. Y cuando llegué allá, unas niñas estaban presentando la audición y cantaban así, Si, a San Antonio como es un santo casamentero y yo, ¿y esto qué es? ¡Oh, my goodness! O sea, terrible, ¿qué es esto? Así que lo que hice fue imitarlas, pero lo que yo canté para mi audición era lo que yo me sabía. Yo me sabía era la guavina santandereana. Entonces decía, campesina santandereana, tú eres mi flor de romero. La música lírica le enseñó la técnica, pero no le permitió sacar su verdadera voz. El paso de la ópera al rock se convirtió en una nueva exploración y le abrió las oportunidades no solo de cantar, sino también de bailar y actuar en el escenario. Yo iba muy, muy embalada en la ópera. Todo después me lo cambió su maquete. Vi el enorme, digamos, potencial de capacidad de trabajo, el interés, la simpatía, la alegría y sobre todo un deseo de llegar. Yo descubrí que en el escenario puedo ser tremendamente libre cuando canto mi música pop rock. A diferencia de la ópera y de la zarzuela. Sofía vive y convive con los pueblos que hacen folclor de manera tradicional. Su propuesta es el resultado de siete años de investigación junto al maestro Francisco Zumaqué. Nos instalamos en Villa Vicencio. Alquilamos un lugar y empezamos a invitar grupos folclóricos de allá, músicos. El maestro Zumaqué se sienta en un computador y empieza a transcribir lo que los músicos hacen. Con una gran observación, sobre todo auditiva, sería audición muy profunda de lo que ellos están haciendo. Después de más de diez investigaciones, Sofía conoce lo que estos pueblos aman, lo que defienden y lo que definitivamente no cambiarían. Las maneras en que se expresan la contagian, pero al mismo tiempo se trata de ella. Sus canciones hablan de su cotidianidad y de su propio interior. Yo estuve en el campo, yo ordeñé vacas, yo saqué papa, sembré maíz, sembré mazorca, hacé mazorca, sé cocinar delicioso, pero yo no le canto a eso, porque me hace vibrar mucho las experiencias otras que he vivido con respecto al amor y a los amigos, para mí muy intenso. Además de rescatar las raíces de la música colombiana, lo que pasa con mi música, con la fusión que estoy haciendo, es haciendo vibrar mi sentimiento como colombiana, hago vibrar mi sentimiento como un músico colombiano. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!